Dos bromistas son detenidos por informar a la Policía Federal que dentro de un local comercial se encontraba una persona secuestrada. El reporte causó una extensa movilización policial en la que participaron policías municipales y federales. Lo anterior ocurrió en la calle Valero González, en la colonia Primero de Mayo, en San José del Cabo. En el lugar de los hechos, se observaron más de tres patrullas municipales y otra más de la Policía Federal. En una de ellas, dos personas esposadas, quienes fueron trasladadas. ¡Gracias!